En el grupo de renovadores dentro de este mundo flamenco hay que destacar una personalidad que se distingue entre todas las demás por su duende y sus variaciones melódicas que hacen de su cante un arquetipo del mundo de tonalidades sonoras. Este es Camarón de la Isla, que viene acompañado de Tomatito de Málaga. La Isla 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 La Isla